Buenas tardes. El huracán Grey se ha debilitado sobre la península de Yucatán y ahora es una tormenta tropical que tiene vientos más o menos sostenidos de 95 kilómetros por hora y una presión mínima central de 997 hectopascales. Se mueve un rumbo próximo al oeste a razón de 30 kilómetros por hora. Los modelos indican que cuando salga al Golfo de México puede intensificar si ganar algo más en organización intensidad y volver a alcanzar la categoría de huracán. En la imagen de satélite se puede apreciar los nublados que han estado afectando el territorio pero son nubes altas que producen poca lluvia sobre nuestra área geográfica. Por eso que el pronóstico para el día de mañana es que amanezca cielo parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 23 y 26 grados Celsius. La tarde será cálida cuando las máximas alcancen los 31 grados Celsius y van a ser inferiores en zona costera hasta los 30 grados Celsius. El cielo parcialmente nublado con muy aislada probabilidad de lluvia. El viento del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco olía en la costa sur y en el resto más tranquila. De la información astronómica, la salida del sol para el día de mañana será a las 7 y 11 ante meridiano, mientras que la apuesta a las 7 y 58 pasado meridiano. La luna en fase creciente y ocurrirán dos mareas altas a las 8 ante meridiano y a las 9 y 47 pasado meridiano. En resumen, calor aquí en el territorio pinero. Pase usted buenas tardes y hasta mañana.